El tomate, el tomate triturado que se vende en la góndola del supermercado. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó con las fábricas de botellas de vidrio? Bueno, vamos a hablarlo con Sergio Villanueva, el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina y del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Y hay mucha preocupación, por supuesto, en el sector por esto. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, a ver, en primer lugar, si podés contarnos por qué faltan botellas de vidrio en la industria. Mira, esto responde a un problema mundial, digamos, ¿no? Que en Argentina estresó la situación. Y bueno, después Argentina tuvo, como tiene dos grandes jugadores, uno de ellos tuvo un problema, se le incendió uno de los grandes órdenes que tiene. Y esta situación de estrés se convirtió en un problema faltante. En el mundo está pasando lo mismo porque la pandemia hizo que bajara la productividad por los turnos, por los temas de protocolos de las vidrieras del mundo. Y por el otro lado, un aumento de la demanda de vidrio en el mundo, quizás porque la gente consideraba que era un envase más sano, digamos, o que tenía alguna característica que lo hacía más demandante. Por el otro lado, también había un problema con un envase que es alternativo, sobre todo en cervezas, que es la lata. El problema de aluminio, de corrupción de aluminio en Estados Unidos también estuvo. Con lo cual, muchas empresas que utilizaban lata volvieron nuevamente al vidrio. Y fue un problema bastante grave. Perdón, perdón, quiero hacerte un punto ahí, porque son varios los motivos los que estás contando. Digo, por un lado, una mayor demanda mundial después de que se reabre la economía de todos los países del mundo por obvias razones, y en este caso hablamos de la pandemia. Por otro lado, esto interesante que contás, de gente que, bebidas que se dejaron de volcar a la lata y pasaron al vidrio nuevamente, es decir, más demanda, pero en términos locales, una de las principales fábricas se incendió. Claro, ustedes saben que el tema del vidrio tiene inversiones muy, muy grandes en sus hornos, que no pueden parar, que son continuos, que tienen una complejidad importante. Uno de ellos se incendió. Es una empresa que abastece mucho al segmento de exportación. En realidad, la más grande es la otra, que es Catorini, la que se incendió, se llama Overalia, que es una multinacional, Catorini es una empresa nacional, es una empresa muy importante, es al incendiarse un órgano, y en esta situación uno recurre inmediatamente a la necesidad de importar. Pero ustedes saben que el comercio mundial, la logística, el tema del transporte, el tema de los containers, además Argentina, con algunas restricciones que hubo a las importaciones, tampoco están en ese circuito, está restringida, hizo que los costos y las posibilidades de traer botellas de China, por ejemplo, fuera a un puesto imposible. Con lo cual, nada, creo que una de las empresas, que es Catorini, justo estaba por abrir otro horno en San Juan y lo pudo abrir, después tuvo un inconveniente, algún mismo que tiene una bellanera. Así que ha estado bueno, cuando vos estás muy justo con los temas, cualquier inconveniente te produce una escasez. Claro, claro. El gobierno de la provincia de Mendoza importó a botellas también. Sí, sí, Ivo. Vale la pena remarcar que el horno que se prendió fuego está en Mendoza, en Guaymallén, muy cerca de donde están justamente todos los viñedos y todas las vinificadoras que usan el insumo. Entonces, era estratégico en términos de reducción de costos por el flete. No hay que mandar la botella vacía desde, por ejemplo, el conurbano bonaerense en Avellaneda hasta Mendoza, ahí llenarla con el vino y que después vuelva a su principal mercado de consumo, que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Exactamente. Sí, el horno se está reparando, está volviendo lentamente a su producción, pero también tienen algunos service propios de la puesta a punto de ese tipo de tecnologías, con la cual creo que ese estrés ha quedado para llevarse. Y bueno, también plantea de alguna manera un desafío de pensar en el vaso alternativo, sobre todo en los vinos más masivos. En los vinos de alta gama es muy difícil reemplazar el vino, que es imposible este día. Pero en media gama y baja gama puede haber, como en otras partes, una visión un poco más amplia que la Argentina, menos tradicionalista que la Argentina, otros envases que reemplacen ese volumen. ¿Como la botella de cartón, Sergio? ¿Como el vino que viene en cartón? Sí, hay varios envases que han, por ejemplo, en otras partes del mundo, si vas a Uruguay o vas a Chile, sobre todo, los envases tipo tetra para vino fino funcionan, para segmentos más entry level. También funcionan, han aparecido el tema este de las latas, el tema del bagging box, pero todavía son cifras ínfimas, digamos. Todavía son muy chiquititas, porque el bagging box, que es como una bolsa que de alguna manera mantiene el vino sin la entrada de oxígeno, que va afuera con una caja, es una cuestión muy impuesta en países nórdicos, en países que tienen otra visión de las cosas, todavía acá está faltando. Y respecto a las latas, está creciendo mucho, pero a nivel todavía de inicio, digamos, sobre todo porque con la pandemia la lata es un envase más de fuera del hogar que dentro del hogar. Claro, claro, es cierto. Está en todo un proceso. Por ahora hay un estrés en el tema, se está zafando de alguna manera, porque también después de la pandemia cayó, el consumo interno de vinos, entonces la demanda es menor. Pero bueno, es un tema que hay que ver, que hay que analizar. Pero también, digo, Sergio, es lógico esto que estás planteando, porque una vez que ya esto pasó, es decir, bueno, se sientan a repensar y decir, si esto nos vuelve a pasar, que no nos agarre de la misma manera, que nos agarre preparados, que se piensen en alternativas de envases como bien estabas marcando. Me quedé pensando en algo que decías hace un rato, de la posibilidad de importar botellas de vidrio de China. ¿Es uno de los principales fabricantes de botellas de vidrio de China? No sé si es uno de los principales fabricantes, pero bueno, es un monstruo en todo lo que hace. El tema es que, el tema de la botella, y sobre todo en el vino, es que hay muchas clases de botellas. No es que sea una botella de litro simple, digamos. Lo puede haber habido en otras décadas. Hay muchos diseños, muchos tipos de botellas. Es muy caro traerlas de China. Se están trayendo ahora de Túnez, en algunos casos, nosotros lo están probando con otro lado. Es muy complejo porque la industria del vidrio se ha ido adaptando a la demanda propia de la industria del vino. Acuérdense que las cristalerías también abastecen a las cervezas. Y también abastecen a las conserveras. Y también abastecen a las gaseosas. Que son terriblemente grandes clientes. Es una empresa multinacional en general muy concentrada. Y que tienen un poder de negociación muy fuerte. Entonces, el vino, con todas sus variantes, con la botella, que si es cónica, que si es burdeo, que si es más grande, que si es más chica, que si es para vino rosado, que si es blanca, que si es de doble vidrio, no es más que no importar. Sí, tenés razón, tenés razón. Hay muchas. Ahora uno empieza a pensar en las que conocemos, que consumimos en casa, claro. Y son muchísimas. Sí, Fernando Bartelo te quería hacer una pregunta. Sergio, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Bien, la pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Si han hecho o se está haciendo alguna especie de relevamiento de cuál ha sido o es ya el lucro cesante de todo esto, de todo este sistema en materia de facturación, por ejemplo. ventas perdidas, sobrecostos. Mira, lo que produce esto, sobre todo en las empresas más chicas, que tienen menos poder de negociación y las que están más desesperadas, es que su demanda la cubra otra bodega, que es más grande, que tiene más posibilidades o que tenía más stock, porque también el stock tiene que ver con el capital. Entonces, no llegó a faltar al consumo, primero porque bajó el consumo y segundo porque había stock en el mercado, digamos, en los distribuidores, en las minerías, había stock todavía, digamos, para aguantar unos meses. Pero produce un cambio en la fisiología de la distribución de la venta. Porque de alguna manera, mucha empresa chica que trabaja con lo justo, que trabaja, no con lo justo, pero trabaja con stock chicos, fue reemplazada por otra que sí tenía. Así que sí hay un lucro cesante, nosotros calculamos que no tanto se nota en el consumo, pero sí en la distribución interna, porque quizás el déficit llegó a estar en los 40 millones de botellas mensuales, digamos, es una cifra importante. Que, te repito, una parte se cubrió con el stock, otra parte con la importación, otra con, de alguna manera, la ampliación de vidrio de Catolini. Y ahora hay dos o tres empresas que están tratando de aparecer en el mercado, una en La Rioja, que creo que está con la ayuda del Gobierno Nacional, esta cristalería Rosario, que a su vez era sucesora de una gran, quizás la empresa más grande que hay en el mundo, que se llaman Owen Hill, y no fueron de Argentina. Y después hay también algo en alguna empresa recuperada, creo que era lo de Durax, que no era la especialidad de la botella de vino, pero están produciendo. Es una empresa recuperada. Pero bueno, el volumen es lento, porque te repito, los peligros de que algo pase siempre están, y las inversiones son tan grandes que no es que se hace de un día para otro y aparece una cristalería que pueda competir rápidamente. No, no, es bueno saberlo. Pero el problema es natural, no hay que salir, ¿no? Es bueno saberlo porque muchos decían, ¿y cómo se incendió? ¿No se puede solucionar esto rápidamente? No, no es tan fácil. No es soplar y hacer botellas, como dice el dicho. Claramente no. No es soplar y hacer botellas. Sergio, gracias, completísimo. No, gracias a vos y un saludo a Lula. Un beso grande. Un beso grande, gracias. Bueno, y...